El presidente como lo ha hecho en múltiples ocasiones Se presenta primero de julio, la gente vota, se dan los resultados y pierde López Obrador Yo no dudo que van a ser cientos de millones, miles de millones de votos Sí, o sea, no en cuanto a números, sino calidad, ¿no? De la gente que ha estado padeciendo de ese voto de castigo, de la gente más ¿Tú crees que se va a reconformar con otro plantón en reforma? ¿Ustedes creen que realmente no van a reaccionar? No, el plantón en reforma... Cuando ya no tiene nada que defender, Paco Ya no tienes nada que defender, nos han desposeído de todo Ahora, esta clase media a la que nosotros pertenecemos, pues es la clase de los traidores Porque estamos protegiendo nuestro carrito, nuestra casita Ay, bueno, pues que los niños sigan yendo a la escuela Al colegio Pero no vemos más allá Winston Churchill decía eso, ¿no? Todos somos revolucionarios hasta que tenemos algo que conservar Y cuando tenemos algo que conservar, nos volvemos conservadores No, pero yo creo que a costa también de ir quitando, pues también lo que decíamos que era gastos superfluos, ¿no? O sea, no ha sido tan fácil conservar No, pero esos han venido, obviamente, llevándose a cabo en base a una necesidad, a un ingreso que se percibe menor Pero todavía estás pensando, por ejemplo, en aprovechar el 25% de descuento para tu predial Porque quieres proteger tu patrimonio Pero no le pides cuentas al alcalde Así es No le dices, oye, este, sí, te estoy pagando 25% menos Pero dime, ¿en qué lo estás empleando? Si mis calles están inundadas, si tengo baches Si no hay alumbrado, si acabas de hacer otro negocio con... Ese sería un día con el siguiente paso Claro Y con la entrega de vacío Y con la entrega de vacío Las vi...